Eugenia Tonsky, ¿qué día es hoy? Ay, le esperé a que me acuerde. Hoy es 18 de junio de 1923. A ver, ¿por qué te reís, madre, que te estoy filmando? ¿Por qué? Ay, Dios mío. ¿Por qué dije de 1923? Le pregunté qué día es hoy. Y dijo muy segura, 18 de junio de 1923. El día que he llegado al caso, tendría que haber hecho 31. ¿Por qué? ¿Qué pasa este día de hoy? Y hoy voy a cumplir 29 años. Ya voy a ser mayor de edad. O sea, 92. O sea, 92. Agradezco al Supremo, a mis hijos que siempre me cuidaron. A toda la gente que me rodea, que me cuidan, que miran que no me falte algo. Llegar a 92 años como estoy es una bendición. Seguro que sí. Alegre, festiva, agradecida, lúcida, recontra lúcida. Por eso le causa tanta gracia. Porque yo dije, pará, mamá, porque si empezamos así, que no le embocasen el año. Bueno, en esta casa nos reímos mucho. Vine a desayunar con mami. Bueno, les has regalado a todos tu risa, mamita, que es invaluable. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias. ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Eugenia! ¡Que lo cumpla Feli! Y ahí está Feli. Muy bien. Muy feliz. Estoy muy, pero muy agradecida. Gracias, gracias.